Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sabemos que no han puesto ningún autobús para que vinierais, que no os han dado ningún bocadillo, que no os ha traído ningún partido. Solo os ha traído vuestro amor a España y la esperanza de que habéis encontrado en un nuevo proyecto político. ¡Bien! 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 Estaba pensando en algunos de los ejemplos de manipulación de este gobierno, mentiroso y peligroso. El Centro de Investigaciones Sociológicas. Resulta que hoy le dan un 30% a Pedro Sánchez y a Vox un 6%. Si el Partido Socialista viene a esta sala, no la llenan ni con autobuses ni con bocadillos. ¡Bien! 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 De todas formas, si van a tener un 30%, ¡que convocan elecciones! ¡A ver qué pasa! ¡Pedro, a ver qué pasa! ¡Convoca elecciones! O dinos que no, que estás en el Palacio de la Moncloa por el bien de España, junto al comunismo chavista, a los separatistas y a los filoetarras. ¡Dinos que es por el bien de España! ¿No dices que te apoyan el 30%? Porque el Centro de Investigaciones Bolivariano dice que vas a ganar ampliamente, pues convoca elecciones. ¡Échale a restos! Nos estamos riendo un poco de él, pero es muy peligroso ver que un gobierno es capaz de utilizar las instituciones de esta manera, haciendo que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que estaba llevado por funcionarios públicos con mérito extraordinario, esté convertido en estos momentos en un aparato de burda propaganda del Partido Socialista y del Comunismo Chavista en España. ¡Gracias!